Vamos ahora a describir cómo abordar la técnica de resolución del problema cinéptico inverso y los métodos existentes para resolverla. En primer lugar, vamos a hacer una clasificación de los métodos. Vamos a dar una clasificación muy global. Hablaremos, en primer lugar, de métodos generales. Son métodos válidos, sistemáticos, para todas las estructuras robóticas. Son métodos que se basan en operaciones con las matrices de transformación homogéneas. Son métodos que, al ser generales y utilizando estas matrices de transformación homogéneas, requieren un elevado coste computacional. Motivo por el cual, muchas veces, no son implementados en los controladores de robots. Por contra, luego existen otros métodos más particulares. Cuando digo más particulares es que son personales y específicos para cada estructura del robot. Y dentro de estos métodos, que, lógicamente, van a calcular una serie de ecuaciones donde se despejen todas y cada una de las articulaciones en función de una serie de componentes de la matriz de transformación homogéneas, Esos métodos particulares, a su vez, van a distinguirse y subclasificarse en métodos algebraicos o métodos geométricos. En los primeros se utilizan álgebra, operaciones algebraicas, y en los segundos utilizamos la geometría pura y la trigonometría para resolver y obtener esas ecuaciones. Indudablemente, todos estos métodos son métodos que tienen menos coste computacional que los generales, ya que son soluciones particulares propias para cada robot. En las sesiones siguientes vamos a estudiar cómo aplicar tanto las técnicas puramente algebraicas, operaciones y teoremas algebraicos, para resolver un problema cinemático inverso de un robot. Y lo mismo haremos estrictamente aplicando teoremas geométricos o de trigonometría pura y dura, para obtener las mismas ecuaciones. Lógicamente, descritos los métodos algebraicos y geométricos particulares, es indudable que lo mejor es combinar ambas técnicas para obtener las soluciones de una forma mucho más eficiente. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!